¡Hey! ¡Borrachos! ¡A huevos! ¡Borrachos! ¡A huevos! Y esta noche que nadie se rasgue, porque venimos haciendo fernas ¡Hey! ¡Chum, dulce! ¡Ponga! ¡Ay! 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 Un fondo sentido y vencido, de un'amor que no más a testigo Dileme tan lejano cerveza, tuvo que perder que en la cabeza un son a continuación os ha estado estén callando áviles pero Y no me hace feo, no me hace feo, no me hace feo No me hace feo, no me hace feo, no me hace feo ¡A ver a la vista! No me hace feo, no me hace feo... No sabe de lo que es chido, para cumplir más de castigo De que venga me quiero cerveza, algo que tendré en la cabeza Y venimos haciendo peo, y venimos haciendo peo Y vamos a hacer peo, vamos a hacer peo Y vamos a hacer peo, vamos a hacer peo Y vamos a hacer peo, vamos a hacer peo Y vamos a hacer peo, vamos a hacer peo, vamos a hacer peo Arriba las cervecitas Y arriba las mujeres cabronas Arriba, arriba, arriba Y arriba los hombres cabrones Arriba, arriba, arriba Y arriba la comunidad gay Arriba, arriba, arriba Y arriba los hombres cabrones Y arriba todos los hombres cabrones Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Regresamos ¡Ole! Y vamos a estar Y vamos a estar Y vamos a estar